El Hotel Boss se encuentra a 15 minutos en coche del centro y el aeropuerto de La Coruña. Ofrece zona de conexión wifi gratuita, una binoteca y habitaciones luminosas con televisión de pantalla plana. En el hotel situado frente al Hotel Boss hay un restaurante de estilo tradicional, con vistas al campo. Además, cuenta con una elegante zona de salón y el pub ofrece música. Este establecimiento moderno dispone de aparcamiento privado gratuito, mientras que los huéspedes pueden utilizar de forma gratuita las instalaciones del Hotel Los Olivos. Situado enfrente, se halla en una zona tranquila. Junto a la autopista P9, y está bien comunicado con el polígono industrial de Bergondo. Las playas de Gandario y Sada están a 10 minutos en coche y Santiago de Compostela, a 60 kilómetros. Además, el personal de recepción permanece disponible las 24 horas y puede facilitar información adicional sobre los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.